Hola a todas y todos, mi nombre es Karen González Correa y soy la fundadora de Benditas Emociones. Primero que todo, quisiera agradecer profundamente a Gonzalo y su equipo, quienes nos dan la posibilidad de compartir con todos ustedes algunos de los aprendizajes que hemos ido experimentando, ¿no es cierto? Por otro lado, les quiero contar que estoy un poco resfriada, así es que les pido disculpas desde ya, por si tengo que detenerme a tomar un poco de líquido. También tengo acá una pequeña pauta para no pasarme del tiempo que está estipulado. Y por último, contarles que lo que yo hoy día voy a compartir con ustedes es a partir de mi propia experiencia de vida, de lo que yo he podido aprender de mi propio proceso y también, por supuesto, de las pequeñas cosas que he ido investigando, leyendo, aprendiendo en realidad. Pero todo basado en mi entendimiento, en mi experiencia y en mi propio aprendizaje, que es lo más importante. Entonces, dicho sea todo eso, ahora comenzamos con esta conferencia que en esta oportunidad quise titular Fibromialgia, mi maestra de vida, fibromialgia, mi maestra de vida, como lo dice el nombre, fibromialgia es una enfermedad crónica, que desde el punto de vista científico o de medicina tradicional, no tiene un origen determinado o definido. O sea, en términos simples no se sabe por qué se genera la fibromialgia, no hay exámenes como una radiografía, como una resonancia, como un escáner que determine el porqué de los síntomas que experimenta la mujer o que yo experimenté en algún momento a partir de un diagnóstico de fibromialgia. Corrí el año 2014, aproximadamente en mayo de ese año. Bueno, primero comencé con dolores en mis piernas, dolores bastante intensos, pero que yo como muchos lo hacemos, ¿no es cierto?, o lo hacíamos, se lo atribuimos a factores del día a día, cansancio, estrés, haber dormido mal, no descansar lo suficiente, etc. Por lo tanto, yo dije, bueno, esto debe ser producto de cansancio, de un agotamiento, y no le tomé mayor importancia, dije, voy a descansar, voy a tratar de acostarme más temprano para dormir, etc. Pero pasaban los días y no ocurría ningún alivio, sino que yo seguía con el mismo dolor día y noche. Así pasaron los días y cierta mañana de mayo también del 2014, en el mismo mes, desperté y ya no era solo el dolor muscular, por decirlo de alguna manera, por explicarlo de alguna manera, porque no es un dolor de huesos, sino que es a nivel de músculo o incluso en algunos casos articular. Pero ya no era solo las piernas, sino que eran los brazos, eran las manos, eran los pies, en los tobillos, en la espalda, el cuello. Yo me atrevería a decir que lo único que no me dolía era la zona abdominal, el estómago. A nivel muscular creo que era lo único que no me dolía. Por lo tanto, ahí me asusté un poco más y dije, ¿qué será esto? Y empecé también a tratar de dar una explicación cotidiana, una explicación del día a día. Cambié el colchón, cambié las almohadas, trataba de descansar más. Pero cada día estos dolores se fueron intensificando y no disminuyendo con nada, ni siquiera descansando. Y también era constante. No había un momento de alivio, de decir, ah, ok, ahora no me duele. No. El dolor era 24-7 y era muy intenso, al punto que yo empecé a sentir disminuidas mis capacidades para hacer los quehaceres básicos de mi casa, atender a mi hija, en ese entonces mi hija pequeña de solo 6 años, yo trabajaba, me dedicaba en ese entonces a la docencia y también a producir eventos. De profesión soy productora y gestora de eventos. Entonces, no podía hacer prácticamente nada de lo que hacía habitualmente. O sea, cosas tan básicas como caminar, a mí me costaba muchísimo, me dolía muchísimo. O sea, lo podía hacer, pero con mucha dificultad y con mucho dolor. En las noches era terrible porque parece que los músculos se contracturaban más, se apretaban más. Entonces, por ejemplo, levantarme de mi cama para ir a la habitación de mi hija a verla, porque era pequeña, me demoraba un mundo porque me tenía que ir afirmando por las paredes. Ya era un nivel de dolor muy intenso, muy invalidante, para lo activa que yo era en mi día a día, desde mi parte laboral hasta en casa. Viviendo yo sola con mi hija, sin mayor red de apoyo ni de contención, para mí fue terrible. O sea, estos dolores, este cansancio, esta fatiga crónica, como yo me sentía, fue realmente frustrante, doloroso, con angustia y además no entendiendo qué es lo que era. Ciertos días se me ocurre googlear y encuentro que decía fibromialgia, o sea, yo googleé los síntomas, ¿no es cierto?, y me apareció la palabra fibromialgia. Yo me asusté porque dije, ¿qué es esto?, pensé que era una enfermedad mortal, como tantas otras, ¿no es cierto?, y luego empecé a leer y me di cuenta que no, pero sin embargo apareció una palabra que a mí me caló muy profundo y decía crónica. Pero yo no tenía la certeza que fuese esa enfermedad, simplemente yo empecé a investigar. Y ahí empezó mi peregrinar, tratando de encontrar un médico que entendiera la fibromialgia, o sea, primero que entendiera lo que yo tenía y que me dijera qué es lo que yo tenía. Fui a un primer médico y me dijo, mira, lo que pasa es que tenemos que descartar otras patologías, porque puede ser un cáncer a los huesos, puede ser una artritis, actrosis, cuando me dicen todo eso yo más me asusté. Me hicieron una serie de exámenes, como resultado, Karen González Correa estaba perfecta de salud, no tenía nada. Entonces dije, ¿qué es esto?, o sea, no tengo nada, pero el dolor, que yo siento un dolor real, no es un dolor psicológico, como algunas personas por ahí lo dicen también, es un dolor que existe. No me lo inventaba yo el dolor. Entonces dije, ¿qué es esto? Y ese médico me dijo, mira, yo te puedo dar unas medicinas que son suaves, porque en realidad no hay como un tratamiento muy específico, no existen protocolos al respecto, es bastante desconocida esta enfermedad porque no se sabe el origen. Entonces él no tenía mayor información, o sea, él me atendió muy bien, no tengo nada que decir de ese médico, pero me dijo, yo no tengo mayor información acerca de esta enfermedad. Lo que yo he leído, lo que yo he visto por ahí, es que es crónica y que los dolores son muy fuertes, pero yo he escuchado, me dijo que se trata con unos medicamentos muy fuertes, pero yo la verdad que no me atrevería a suministrárselo. Me dijo, te voy a dar unos, me dio como una receta de unos medicamentos casi naturales, casi homeopáticos, los cuales por supuesto no me hicieron nada. Era como que yo me tomara un analgésico común, muy suave. Pasó el tiempo y empezó mi peregrinar, como les decía yo, tratando de encontrar un médico que me ayudara, aunque fuera un poco a disminuir el dolor. Yo no me podía lavar el pelo fácilmente, porque no podía levantar los brazos a esta altura. Yo lloraba todas las mañanas porque no podía peinar a mi hija, o sea, cosas básicas, porque yo despertaba con mis manos adoloridas y muy apretadas, y yo tenía que sobármelas y tenía que echarme agua caliente, lo más caliente que yo pudiera soportar, como para que empezaran a, comillas, funcionar de cierta manera. Pero yo lloraba todas las mañanas porque no podía peinar a mi hija, no le podía abrochar el botón, o sea, algo tan básico, y que cualquier persona, pero cómodo, ¿no? Me dolía demasiado, por lo tanto, tuve que cambiar formas de hacer en mi casa. Tuve que comprar otro pantalón a mi hija, yo compré pantalón con elástico, ella se lo subía solita. No me podía tapar con facilidad. Yo, para correr la ropa de la cama cuando estaba acostada, me dolía. Por lo tanto, yo cada vez que me daba vuelta en la cama, para acomodarme de un lado a otro, despertaba. Por lo tanto, tampoco tenía un sueño reparador, porque yo cada movimiento que hacía, incluso acostada, me dolía. Entonces, bueno, empezó este peregrinal, yo no entendía que me pasaba. Lo único que yo quería era encontrar alguna fórmula o algo que me ayudara a disminuir ese nivel de dolor. En forma paralela, también estaba bajando considerablemente de peso. No sabía por qué, porque yo me alimentaba normal, como lo que llevaba, como me iba alimentando hasta ese momento. Hasta que encontré en octubre de ese año, o sea, estamos hablando desde mayo, a octubre recién encontré un médico que me recomendaron, que me dijeron que era un médico de medicina tradicional, sin ninguna especialización como neurólogo ni reumatólogo. Era un médico de medicina tradicional, o de medicina general, como se dice acá en Chile, que él había estudiado por su cuenta de manera particular, por decirlo así. Él empezó a investigar acerca de la fibromialgia porque él tenía una hermana. porque él tenía una hermana que había sido diagnosticada de fibromialgia, por lo tanto, él para ayudarla empezó a investigar, fue a seminario, estudió un poco más en profundidad la fibromialgia. Y él, como es un excelente médico, hasta el día de hoy sigue siendo mi médico de cabecera, aunque yo ya no lo veo muy seguido, pero es un muy buen médico. Y me explicó, desde el punto de vista científico, o sea, médico, desde la medicina tradicional, me explicó, de una manera muy simple, que es la fibromialgia. Y me dijo que era una especie de desorden en el sistema nervioso central, ya, donde se enviaban estímulos de dolor a partes del cuerpo donde no había una lesión. Por lo tanto, era como un desorden. Él me decía, en modo chistoso, era una, como decimos, a pechir una pelada de cable, o sea, algo literal, que era como que mandaba información errónea. Y, bueno, me dio un tratamiento muy, muy invasivo de muchos medicamentos, pero me dijo que era la única forma que él conocía para que de alguna manera comenzaran a disminuir los dolores, pero que no se me, la fibromialgia no se me iba a quitar nunca, que era una enfermedad crónica y que podía tener altos y bajos, pero que yo iba a vivir con fibromialgia siempre. si no me medicaba iba a devolver este mismo nivel de dolor. Perdón. Por lo tanto, bueno, me empecé a medicar, hice el tratamiento, resumiendo, después de tres meses de estar tomando esta medicina, me empezó a disminuir un poquito el dolor. pero eso para mí fue maravilloso porque obviamente eso me permitía mayor movilidad y me permitía de cierta manera volver a hacer mi vida comillas un poco más normal. Fue así como ya al tener de cierta manera un poco controlado el dolor me dije a mí misma, misma, tú estás dispuesta a hacer algo para ver la forma en que tú puedas mejorar un poco más tu calidad de vida o quieres estar así hasta que hasta que te mueras. En ese momento yo tenía 36 años y dije no, yo me resisto un poco a este diagnóstico desde el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Yo me resisto un poco a este diagnóstico, respeto mucho a mi doctor, le agradezco enormemente, pero yo necesito ver más allá porque si la medicina tradicional no me da respuesta entonces yo quiero buscar respuestas porque estoy así y bueno, sin dejar mi tratamiento por supuesto de manera muy responsable seguía al pie de la letra todas las recomendaciones del médico porque yo no quería sentir dolor por supuesto, por lo tanto me apregué a todo lo que él me dijo, me tomaba cada medicamento que él me daba aunque no me sintiera bien en un principio porque era muy fuerte entonces, pero bueno, hice todo tal cual como él me lo dijo pero en forma paralela o complementaria o alternativa o como lo quieran llamar yo empecé a investigar yo sabía algo dentro de mí me decía que había algo más mi voz interior mi intuición mi ser superior mi conexión me decía que había algo más por eso empecé a investigar empecé a leer empecé a ver videos incluso llegué a a Mindalia y después a través de Mindalia llegué a Gonzalo leí muchos libros comencé a seguir a personas que tenían mayor conocimiento pero pero no encontraba información de esta mirada distinta digamos acerca de la fibromialgia creo que alguna vez encontré por ahí alguna persona que hablaba pero desde la teoría no desde la experiencia pero si empecé a encontrar información donde hablaban de las enfermedades en general y como las emociones afectan los más usados dicen que afectan en el origen de todas las enfermedades otras personas más reservadas no sé dicen que en un 90 95% como sea yo empecé a investigar y tomé eso fue como el hilo de una hebra para llegar a tomar o a ordenar esta madeja y empecé a investigar acerca de la emoción y como esta influía en en nuestro en nuestra salud y en nuestro día a día también en todos los aspectos de nuestra vida no solo en la salud pero bueno yo en ese momento estaba solo enfocada en la salud y fue así como llegó libros de biodescodificación de bioneuroemoción llegó un diccionario y ese diccionario fue como que me abrió un mundo de posibilidades un diccionario de bioneuroemoción donde aparecen la mayoría muchísimas enfermedades y el origen emocional de cada una de ellas y busqué y estaba fibromialgia fibromialgia voy a leer eran poquitas líneas era muy poco que aparecía acerca de fibromialgia pero eso fue lo que el puntapié inicial para yo empezar este proceso de descubrimiento en mí por supuesto en ese momento mi único objetivo era mejorar mi calidad de vida y fue así cuando empecé a comprender que la fibromialgia tiene que ver tiene una estrecha relación con las fibras familiares tiene una estrecha relación con la desvalorización propia en relación a mi entorno a mis relaciones a mi familia al trabajo etc a entender que esta inflexibilidad o esta rigidez que estaba en mi cuerpo era el reflejo o era el resultado de una rigidez o inflexibilidad a partir de las emociones o a partir de las creencias o a partir del programa que yo traía y a partir de eso empecé a hacer acciones empecé obviamente a informarme más y más acerca ya de las emociones de la desvalorización de la falta de aceptación propia en resumen era la era la desconexión de mi de mi propio poder la desconexión de mi amor propio de dar el poder a otros a otras al entorno a la sociedad a mi propia programación antigua programación heredada muchas veces y empecé a armar este rompecabezas o a desarmar esta madeja que estaba enredada y la empecé a dar un poco de forma y empecé y me empecé a hacer ejercicios cosas fáciles porque dicho sea de paso producto de esto mis labores mis trabajos disminuyeron considerablemente porque yo no podía hacer muchas cosas por lo tanto no era que tenía problemas de salud solamente estaba con problemas de salud estaba con problemas económicos estaba con problemas de relación hacía poco me había separado de mi pareja de muchos años del padre de mi hija o sea mi vida era un caos y ese caos que estaba afuera ese dolor que yo veía afuera estaba en mí ese caos estaba en mí y a partir de eso empecé a hacer ejercicios empecé a veía videos y decían haga este ejercicio de meditación allá iba yo y hacía el ejercicio el ejercicio de meditación una vez dos veces tres veces todo el tiempo libre que yo tenía todo el tiempo libre que yo tenía yo dedicaba a eso a investigar a ver a mirar a leer a meditar a escuchar audios o sea todo lo que estaba a mi alcance de encontrar alguna fórmula para yo mejorar mi calidad de vida y eso al cabo de cuatro años fue dando resultados fui obteniendo resultados entonces yo dije a ver ya no siento dolor al cabo de cuatro años yo no sentía dolor tomando las patillas ya tomando mis medicamentos todo tal cual durante cuatro años y obviamente cambiando hábitos ya empezar a cambiar hábitos dentro de estos ejercicios también cambiar hábitos eh aprender a decir que no por ejemplo cuando realmente yo quería decir que no y no sentirme obligada a hacer cosas que yo no quería hacer a mirarme a reconocerme y decir ¿qué quieres hacer tú de tu vida? ¿estás cómoda en el trabajo que estás? ¿estás cómodo con el entorno en el que estás? ¿estás cómoda? ¿estás en coherencia entre lo que sientes lo que piensas lo que dices y lo que haces? no no estaba en coherencia había un llamémoslo así o yo lo llamo así un desequilibrio una incoherencia en mí y eso se reflejaba afuera y por supuesto esa afuera también tiene que ver con mi cuerpo físico y durante todo ese tiempo me di cuenta que todo lo que yo había hecho sí había surgido de efecto dejé de tomar los medicamentos hablé con mi médico él me dijo bueno es tu decisión dejé de tomar medicamentos porque yo dije acá yo tengo que probar si algo de lo que he hecho estos cuatro años en mí ha tenido alguna algún impacto positivo dejé de tomar los medicamentos de una forma responsable de la misma forma en que el médico me indicó que los dejara y empecé a darme cuenta pasó un mes pasaron dos meses pasaron tres meses y eso fue en el 2018 a hoy 2022 que estoy sin medicamentos y estoy sin dolor la fibromialgia fue es y será hasta que dejé este cuerpo físico mi maestra de vida quien me mostró realmente lo que yo no me había dado antes por ahí dicen el cuerpo grita lo que la mente calla o algo así no me acuerdo bien mi cuerpo me avisó me dijo no estás en el camino en el que quieres estar estás en una incoherencia no estás alineada con tu vida con lo que tú quieres con el propósito de tu alma en realidad no estaba siendo feliz pero de verdad siendo feliz me estaba guiando por la programación y que está bien o sea es parte del proceso es parte del aprendizaje por lo tanto para mí la fibromialgia fue el mayor aprendizaje que he tenido hasta ahora incluso más importante que la muerte de mi papá que era mi 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 amigo cuando yo tenía 23 años se murió por supuesto yo era joven y no entendía nada de esto ahora entiendo que también la muerte de mi papá significa ahora entiendo muchas cosas ahora tengo mayor claridad mi vida es diametralmente opuesta hoy a lo que era en el año 2014 he aprendido mucho de mí he aprendido a darme prioridad me amo o me estoy aprendiendo a amar porque es un proceso yo no digo que listo terminé ya no tengo dolores y se acabó no es un es una decisión de día a día que debo seguir tomando debo seguir soltando cosas que no me hacen bien trabajando el amor propio trabajando el desapego y bueno y una serie de cosas que eso ya sería para otra conferencia pero en el fondo yo con esto quiero transmitir que a partir de esta experiencia yo empecé un camino propio primero y hace un par de años lo empecé a compartir con otras mujeres también diagnosticadas de fibromialgia y acompaño mujeres en este proceso como una guía como un acompañamiento tal cual no soy terapeuta porque yo no tengo ningún poder mayor al que tienen todos ustedes y tenemos todos nosotros tenemos las mismas herramientas solo que algunos todavía no se dan por lo tanto los acompaño en el proceso para que ese proceso de tomar conciencia no dure cuatro años o sea empezar a tomar conciencia no dure cuatro años a lo mejor puede durar un poco menos pero alguien por ahí me diga no pero es que yo no puedo no quiero ok lo pueden hacer solas yo soy un ejemplo de que lo hice sola no tenía recursos económicos en ese momento suficientes como para dedicarme a hacer muchas terapias hice terapias pero cortas pero lo que quiero decir si hay personas que yo las puedo ayudar guiándolas en un programa de acompañamiento no es cierto que dura cierta cantidad de tiempo perfecto pero si hay personas que dicen no por cualquier razón no quiero no puedo pero si decides hacerlo sola lo puedes hacer y por eso también Benditas Emociones nace con ese propósito de compartir información compartir contenido que sea quizás una lucecita de esperanza a que si uno quiere puede mejorar su calidad de vida una mujer diagnosticada de fibromialgia que tenga la firme decisión de generar cambios profundos de mirarse de observarse puede mejorar considerablemente su calidad de vida no es magia es trabajo interior es transformación interior así que eso les quería compartir el día de hoy agradezco a todos quienes vean esta conferencia y les dejo un abrazo mis mejores energías y nos vemos por ahí en alguna otra transmisión que estén súper bien y muchas gracias por escucharme y por la oportunidad chao que estén súper bien chao Gracias por ver el video.